El robo en el hogar Persistir de Plaza Winkle, con una persecución, demora de los autores y secuestro de los elementos sustraídos. Ese día, luego de las 14 horas, el director del establecimiento hace una llamada al comando radioeléctrico que da cuenta de que le habían sustraído elementos, que los autores se movilizaban en un auto, en un 307, y que al advertir ellos que estaban siendo observados cuando cometían ilícito, o sea, el director llegó al establecimiento y las personas se encontraban adentro, se encontraban adentro y cuando ven que él está, se sube en el auto y se dan a la fuga. Él también se sube a un vehículo y da cuenta del comando radioeléctrico, nos da características del vehículo y por dónde va circulando. Lo observamos por la ruta 17, a la altura del barrio norte, al vehículo se inicia una persecución. Esta persecución, también temeraria y ha sido un caso omiso a todas las órdenes de la policía que detengan su marcha, se extendió por varios kilómetros, lo hicieron por la parte de atrás de la ruta 22, agarraron por el parque este, parque oeste, luego toman por el ingreso a la ruta 10, en dirección a Villa Posterito, y en ese lugar dejan el vehículo en el frente de una vivienda, que no era la de ellos, y se dan a la fuga caminando. El personal policial que lo venía siguiendo, también hace lo propio, lo sigue, y ellos se habían metido, estaban a resguardo en una vivienda que no era la de ellos, el propietario lo hace saber y son demorados en la vivienda. Estas personas son conocidas del ambiente delictivo, tienen 18 y 20 años, se procede a la detención, al secuestro del Peugeot 207. ¿Qué es el Peugeot? ¿Es propiedad de uno de los dos? Sí, es propiedad de ellos, un auto bastante de importante valor, ¿no?, pero propiedad de ellos. Se habla con el director del establecimiento, no hace conocerlo, como dije al principio, cómo fue que tomó conocimiento de este hecho, y bueno, me olvidé de comentarles, pero en la huida ellos iban arrojando elementos del auto, incluso arrojaron un aire acondicionado en la ruta y distintos elementos para poder desprenderse. ¿Qué otros objetos se robaba parte del aire? Sí, ahora le comento, sí, cuando el director va ahí del hospital, el perdón del persistir, reconoce los elementos que habían arrojado, dentro de los que se encontraban cables, consolas de sonido, un televisor y, bueno, ropa y distintos elementos. Se encontraban también en la parte trasera del auto y en el baúl, esto producto de la requisa judicial, que luego se pidió y se realizó. Las personas fueron detenidas y se encuentran detenidas en la comisaría sexta de Plaza Huín. ¿Se presume entonces que tuvieron bastante tiempo en ese lugar? Por las cosas que llevaban en el auto, la forma en que luego nos da la pauta la requisa del vehículo, sí, tuvieron tiempo para guardarlas, para envolverlas y desconectar, obviamente, todos estos elementos. Sí, afortunadamente no hubo que lamentar ningún siniestro vial, recordemos que ellos pasaron por Ruta 22 por el lugar y al horario a las 2 de la tarde, de alta circulación y tampoco hubo que lamentar algún efectivo policial lastimado. ¿A alta velocidad? A altísima velocidad.